Otra vez has vuelto a mentirme, yo no sé lo que pasa contigo Otra vez has vuelto a mentirme, yo no sé lo que pasa contigo Otra vez te burlas de cariño, me engañaste como si fueras un niño No, 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 no vuelvas a mentirme, no, 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 ya no juegues más No, 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 no vuelvas a mentirme, no, 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 ya no juegues más Y esto sigue, este van de cuatro, buenas tardes Tucumán querido Es un placer como decía Carlito estar aquí Y esto dice vamos, vamos Arriba todos Arriba de Tucumán Arriba de Tucumán Quédate aquí, te quiero confesar Soy un hombre casado Soy un hombre casado Que te quiso engañar Perdóname Por haberte mentido Mi mujer y mis hijos Son todo mi querer No puedo No puedo seguir engañándote No puedo más No puedo No puedo seguir escapándome Tu amor mujer No puedo seguir engañándote, no puedo más, no puedo No puedo seguir escapándome, tu amor mujer Y seguimos, seguimos, seguimos Saludamos a los amigos de Chiquiribanda Los Gómez, a la gente de Los Ralos Con estas canciones que dicen más o menos hace Quiero bailar la conga, lleno de moda, bailar mi gente Quiero sentir emocionante, aquí en mi pecho, lleno caliente Quiero bailar la conga, lleno de moda, bailar mi gente Quiero sentir emocionante, aquí en mi pecho, lleno caliente Quiero bailar la conga, lleno de moda, bailar mi gente Conga, conga, el baile no es baile sin voz Conga, conga, arriba de mi acordeo Conga, conga, el baile no es baile sin voz Arriba todos, a vivir la fiesta con Mamba Cuatro Y esto sigue Y esto sigue, 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 sigue Dedicamos con mucho cariño a la gente de Fama y Ya A la gente de Fama y Ya Esta canción que dice, va Ha llegado la conga, la conga del amor Arriba, arriba todos, todos, todos Alegría, mi tucumán querido Banda Cuatro Ha llegado la conga, la conga del amor Para que todo baile y llegue en el corazón Nadie quede sentado porque se ha comenzado La conga Es una melodía que ni está para grandear Todo como en las rondas que nadie quede ya Te suena fuerte a la palma, decimos sin igual La conga La conga, la conga, la conga del amor Bailando la conga te sentirá mejor Que brinda alegría y la felicidad Bailando la conga, la conga del amor Y esto sigue, este no para, esto sigue Dedicamos con mucho cariño a la gente de Chiquilegasta, Carlitos Que vamos a estar en octubre, eh Fines de octubre, Chiquilegasta Con esta bonita canción que dice Música 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 Ha sido un placer inmenso estar en este prestigioso programa de Canal 8 Música Los llevamos todos Un grato recuerdo de aquí Música 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 Todos, 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 todos Música Hoy es una noche de bruja en Tucumán Música Música Llevo asustante pero esta noche hay una fiesta Música Por noche de bruja mi pueblo se va a divertir Música La gente esperando que llegue la bruja superman Música 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 No hay nada ni nadie que la pueda parar Y se siente pasiones con su danza infernal Hoy es noche de bruta Vamos a bailar Maravillosos señores